Vamos a continuar ahora con la mesa redonda, la conciliación y arbitraje en la reforma procesal laboral. Esta mesa va a ser moderada por la licenciada Cindy Zabat-Hopman, que es abogada y notaria pública. Ella es graduada con honores como licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, becaria de la Fundación Carolina de Madrid, en España, donde realizó sus estudios de posgrado en el Máster en Derecho de los Negocios. Ha sido consultora e investigadora para diferentes organizaciones, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y así es Guatemala, en temas de derechos humanos, derecho internacional, responsabilidad social corporativa, seguridad ciudadana y derecho laboral. En este último aspecto, ha organizado y participado en conversatorios, mesas redondas y capacitaciones, en temas de derechos fundamentales de trabajo, de la mano con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Canadá, organizaciones sindicales y empresas nacionales. Actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y del Equipo de Consultores Especialistas en Derecho Laboral Privado de la firma BDS. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más, extenderles las disculpas que ayer don Esteban Calvo nos comunicó que no va a poder tomar el avión y por eso el receso tan largo y la falta de un expositor en la mañana, pero bueno, les agradecemos la comprensión que estas cosas pasan, ¿verdad?, y no se pueden solucionar en cuestión de horas en la noche. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y las gracias a los tres expositores de esta mesa tan valiosa sobre la conciliación y el arbitraje en la reforma procesal laboral. Y damos inicio con don Fernando Bolaños Césped, a quien tengo el gusto de introducir, como un abogado especialista en Derecho de Trabajo, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en Derecho Laboral y Derecho Comparado, profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo de la UNED, profesor invitado de las universidades de Guayaquil y de Panamá, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, investigador del Instituto de Investigaciones de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza, ex magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de varios libros sobre Derecho del Trabajo, publicados en Costa Rica y en España. Muchas gracias don Fernando, le doy la palabra. Vamos a disponer de 30 minutos cada uno de los expositores. Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio por la invitación que me formulan. En esta mañana pienso abordar con ustedes los siguientes temas. Voy a hacer una introducción con algunas consideraciones generales sobre el tema que nos ocupa de la conciliación y el arbitraje en la reforma procesal laboral. Luego voy a referirme al tema propiamente de la conciliación, tratando de destacar, digámoslo así, algunas particularidades de estos procedimientos, con vista a lo que ha sido la regulación en el Código de Trabajo de la conciliación versus las nuevas regulaciones. Voy a hacer lo mismo con el arbitraje. Vamos a ver algunas consideraciones generales sobre el arbitraje para luego referirme puntualmente a algunas diferencias con respecto a lo que tenemos en el Código del año 43. Y finalmente, si me diera tiempo, voy a ver algunas cositas sobre el tema o el macrotema de la conciliación propiamente y el arbitraje en el sector público. Bueno, dicho lo anterior, yo quisiera en primer lugar aportar al debate en cuanto a algunos temas que he escuchado que se discuten en algunos de estos foros donde se ha hablado sobre la reforma procesal laboral y que tienen que ver con esta materia, es decir, con el derecho colectivo de trabajo. El artículo 614 del Código de Trabajo Reformado establece que la conciliación, el arbitraje y los arreglos directos son medios de solución de carácter económico-social. Aunque el artículo 614 los coloca a todos dentro de una misma llave, digámoslo así, dentro de una misma definición, desde mi punto de vista y por lo que establecen otras regulaciones del mismo Código, el arreglo directo sigue siendo en nuestra legislación un instituto procesal de menor fuerza normativa que la conciliación y que el arbitraje, como medio de solución de conflictos colectivos. ¿En qué me fundamento para hacer esta afirmación? Bueno, en primer lugar, porque de acuerdo con el artículo 616 reformado, que ya fue mencionado aquí por don Óscar Bejarano, durante el proceso de una convención colectiva de trabajo, una vez iniciado el proceso de conciliación o arbitraje y durante la ejecución de una huelga legal, sólo podrá suscribirse un arreglo con la organización o el comité responsable de la negociación o del conflicto. De esta forma, siento yo que el legislador establece una prelación en cuanto al uso de estos instrumentos. Es una prelación que otorga, desde mi punto de vista, una valoración normativa de estos instrumentos, al indicar claramente que, en caso de que hubiera una especie de colusión entre el uso de todos estos instrumentos, el arreglo directo debe ceder en favor de los instrumentos que llamamos conciliación, arbitraje, huelga y, por supuesto, convenciones colectivas. En segundo lugar, porque, de acuerdo con el artículo 370 del Código de Trabajo, cuando en una empresa estén afiliados a un sindicato, al menos la mitad más uno de sus trabajadores, la negociación sólo puede hacerse con el sindicato, lo cual coloca abiertamente en inferioridad de condiciones al arreglo directo, esta vez frente a la convención colectiva. Este tema ha sido también planteado en algunos otros foros, particularmente en relación con el valor de las convenciones colectivas. Voy a referirme, entonces, también al tema de las convenciones colectivas versus o en relación con los instrumentos que ya hemos mencionado, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Hay algunos colegas en Costa Rica que sostienen que la convención colectiva no es propiamente una forma de solución de conflictos colectivos y que claramente el Código establece en este momento, de acuerdo al 614, que las formas de solución de conflictos colectivos son únicamente el arbitraje, la conciliación y el arreglo directo y que desde ese punto de vista conceptual, el uso de convenciones colectivas no podría conceptualizarse, no podría definirse como una forma, entonces, de terminación de conflictos colectivos. Yo en esto me aparto un poco de lo que es meramente, digámoslo así, nominativo de lo que dice el 614, y prefiero pensar que en la vida real, que en la práctica, las convenciones colectivas no sólo son una forma de terminación de los conflictos colectivos de carácter económico-social, no solamente son una forma de solución de conflictos colectivos, sino que también son una forma de prevención de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Es decir, nada más aconsejable desde el punto de vista de la prevención del conflicto y del mantenimiento de la paz social en la empresa, en las instituciones, que el uso de las convenciones colectivas. En ese sentido, no me preocupa que se pueda decir que las convenciones colectivas son también una forma de solución de conflicto colectivo, aunque sí considero, y aquí habría que hacer la distinción claramente, de que la convención colectiva no es propiamente una forma igual o similar de solución de conflictos colectivos, puesto que definitivamente la convención colectiva tiene características propias. ¿A qué es a lo que yo hago referencia? Bueno, me refiero no sólo al rango constitucional que tienen las convenciones colectivas en Costa Rica, sino a otra serie de elementos de juicio que nos permiten concluir que la convención colectiva es un instrumento de mayor fuerza y de mayor contenido. De entrada, lo dije, tienen rango constitucional, pero además las convenciones colectivas son el único instrumento de derecho colectivo de trabajo que tiene un contenido mínimo en el Código de Trabajo. Si el Código de Trabajo no predica de otros instrumentos de solución de conflictos colectivos, un contenido reglado como sí lo establece con respecto a las convenciones colectivas. Y esto, y aquí ya sí me proyecto a un aspecto más bien doctrinario y de derecho comparado, porque en el derecho comparado las convenciones, convenios o pactos colectivos, como se les llama en otros países, no solamente tienen una vocación de permanencia, de reglamentación profunda de las relaciones laborales en el tiempo, sino que además, como lo he afirmado en alguna publicación reciente, las convenciones colectivas tienen la pretensión de sustituir cualquier otra disposición normativa, incluso de rango legal, por las reglas del convenio, en tanto resulten más favorables para los trabajadores. Un tercer tema que se ha conversado también y se ha discutido en algunos foros es si la huelga es o no un conflicto colectivo de carácter económico-social. Yo, sobre este tema, he leído y he encontrado distintas posiciones. Hay algunos autores que sostienen que sí, que efectivamente la huelga es una forma de conflicto colectivo de carácter económico-social. Hay otros que dicen que no, que la huelga no es propiamente un conflicto colectivo, incluso recientemente se lo escuché a un colega que yo aprecio mucho en un seminario que organizó la Corte Suprema de Justicia, la Sala Segunda. Yo quería simplemente decirles mi opinión. Yo pienso que la huelga sí es una forma de conflicto colectivo de carácter económico-social. Es más, es la forma más acabada. Es el conflicto cuando llega a un nivel de antagonismo tal que las partes tienen que buscar la autotutela en la defensa de sus derechos y se olvidan de los causes tradicionales que el derecho laboral les ha previsto para la solución del conflicto, como son la conciliación y el arbitraje y se decantan más bien por esto que la doctrina llama la autotutela de las partes de la relación laboral. Claro que la huelga no es un medio de solución de conflictos, como sí lo es la conciliación y el arbitraje y lo puede ser el arreglo directo. La huelga es el conflicto mismo, repito, el conflicto llevado al nivel de antagonismo más alto que puede tolerar el ordenamiento jurídico. Bueno, hecha esta introducción sobre algunos temas que me parecían importantes que ustedes consideraran. Voy a hablar propiamente de la conciliación en la reforma procesal laboral. Nuestra legislación, tanto la anterior como la nueva, concibe la conciliación y el arbitraje como formas o institutos escalonados de solución de conflictos, lo que implica que, de acuerdo a la legislación, pues hay uno de estos procedimientos que viene antes que el otro. Primero se da la conciliación y luego el arbitraje. Sin embargo, la reforma procesal establece una excepción a esta regla, que es en el caso de convenciones colectivas fracasadas, porque en el caso de convenciones colectivas fracasadas, de acuerdo con el artículo 644 del Código de Trabajo Reformado, es posible que las partes, si así lo tienen a bien, puedan convenir en saltar por encima del procedimiento de conciliación y ubicarse directamente en el arbitraje. En realidad, esto ya la jurisprudencia lo había dicho en Costa Rica y era una tesis que sostenía don Bernardo Van der Laat desde hace muchos años, de que si se había estado negociando una convención colectiva y la convención colectiva no se podía firmar porque no había voluntad y había que acudir a los tribunales, de acuerdo con lo que establece el 56 inciso D del Código de Trabajo, que para qué, decía Bernardo, había que repetir nuevamente la conciliación, que perfectamente se podía ir directamente al arbitraje. Eso lo contempla ahora el artículo 644 y con otra novedad que ya seguramente ustedes conocen, que es que ahora ante ese tipo de conflictos, es decir, ante una convención colectiva fracasada, se puede acudir directamente a la huelga. Hipótesis que no estaba claramente establecida antes. Entre las particularidades que establece la nueva legislación, yo voy a señalar solo algunas, porque si nos detenemos, pues seguramente encontraríamos muchas diferencias. Por ejemplo, en cuanto a los órganos que pueden conocer del conflicto, ya sea en la etapa de conciliación o en la etapa de arbitraje. De la conciliación puede conocer un órgano instalado en sede judicial, un órgano instalado en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, o un órgano particular instalado en un centro de resolución privado de conflictos. Así lo indica ahora el artículo 618 reformado. Esto es muy importante, porque nosotros en Costa Rica arrastrábamos un sistema de solución de conflictos totalmente judicializado. Es más, éramos uno de los pocos países en América, creo que junto con Brasil y algunos otros pocos, que todavía arrastraban un sistema absolutamente judicializado de solución de conflictos colectivos de carácter económico-social. Eso se reforma ahora, abriendo la puerta a que también puedan llevarse este tipo de conflictos a la sede administrativa del Ministerio de Trabajo o incluso ante una sede privada. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 658, estos centros privados de conciliación deben ser autorizados por el Ministerio de Trabajo mediante la reglamentación que al efecto se dicte. Otro detalle importante es que, de acuerdo al 649, se establece en el Código ahora las condiciones que deben tener los conciliadores o árbitros, lo cual crea una diferencia frente a la ley RAC, que no contemplaba ningún requisito por lo menos para los conciliadores. Ciertamente que algunos… o la dirección… perdón, la DINARAC, la dirección que autoriza el funcionamiento de centros, sí ha exigido que los árbitros y los conciliadores deban tener algunas características, pero la ley RAC no establecía requisitos para ser conciliador. El Código de Trabajo sí los establece en el artículo 649. Son requisitos, en realidad, sencillos, pero son requisitos al fin y al cabo. En cuanto a la legitimación para la presentación y trámite de medidas de conflicto colectivo, la legitimación la pueden tener tanto los trabajadores coaligados en forma temporal como también la pueden tener las organizaciones sindicales. Recuerden aquella diferencia entre coaliciones temporales y coaliciones permanentes. Coalición temporal es aquella que se configura para la solución o para una actividad procesal específica, mientras que las coaliciones permanentes son en nuestro medio los sindicatos. Aquí es importante recalcar que en la legislación anterior, la del año 43, si observamos lo que dice el Código, primero en los artículos 500 y siguientes y después de la reforma en los 507 y siguientes, la reforma del año 93, prácticamente que ahí solamente se habla de una coalición temporal de trabajadores, un grupo de trabajadores que se organiza para presentar la conciliación y el arbitraje. Eso ahora cambia. No sólo cambia por la posibilidad de acudir a estos medios conciliación y arbitraje en caso de una convención colectiva fracasada, sino por lo siguiente, porque recuerden que ahora los sindicatos tienen previsto la posibilidad de declarar la huelga en Asamblea General del Sindicato. Y una de las condiciones que le pone el Código de Trabajo reformado a los sindicatos para poder declarar una huelga legal es que agoten el proceso de conciliación. Eso quiere decir entonces que ese proceso de conciliación que está establecido en los artículos 618 y siguientes del Código Reformado es un procedimiento que también deberán seguir los sindicatos para cumplir con la conciliación previa, salvo cuando se trate de un conflicto jurídico. ¿Cuál puede ser un conflicto jurídico? El típico incumplimiento de una convención colectiva, porque dice el Código ahora que en caso de conflicto colectivo de carácter jurídico, y aquí me estoy desviando porque mi tema es conflictos colectivos de carácter económico social, pero quiero hacer la relación, cuando son conflictos jurídicos no es necesario ir a la conciliación que prevé el Código, sino que basta hacerle una prevención a la contraparte. Recuerden eso y ténganlo en cuenta. No indica la nueva normativa en qué caso las coaliciones temporales deben contar, perdón, lo dije mal, no indica la nueva normativa cuál es el número mínimo de trabajadores con que debería contar una coalición temporal para poder iniciar, para arrancar con el proceso de conflicto colectivo de carácter económico social. Recordarán algunos de ustedes, sobre todo los que hemos estado más tiempo en estas líneas, que en Costa Rica ha habido una larga discusión sobre este tema, porque todavía recuerdo la época en que el Tribunal Superior de Trabajo de San José estableció aquella jurisprudencia que decía que para poder ir a un conflicto colectivo los trabajadores tenían que representar al menos el 60% de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo. Después la jurisprudencia cambió un poquito y se dijo que no era necesario el 60% sino un número representativo, sin que nadie pudiera decir al final de cuentas cuánto era ese número representativo. Bueno, eso desaparece ahora en el código, no hay un número mínimo requerido, con lo cual debemos suponer pues que los trabajadores tendrían que cumplir con el requisito de constituir una pluralidad sindical y un segundo requisito que a mí me parece de enorme trascendencia y es que la coalición debe ostentar un interés colectivo. ¿Qué quiere decir un interés colectivo? Bueno, que no sea la simple suma de intereses individuales sino que tiene que ser un interés de grupo, de categoría y no simplemente repito, la suma de intereses individualizados. Esto va a tener una gran importancia en el futuro porque este va a ser y lo conversaba el otro día con doña Nancy posiblemente uno de los criterios de admisibilidad para los conflictos colectivos. Si realmente los trabajadores coaligados representan y ostentan un interés colectivo o estamos ante una simple suma de intereses individuales. Pero además el asunto es un poquito más complicado. Dice, por ejemplo, el autor español Montoya Melgar que no es necesario para que exista verdadero interés colectivo que este se extienda de hecho en acto a todo el grupo laboral de que se trate basta, dice Montoya Melgar por el contrario que el interés sea por su naturaleza susceptible de extensión a todo el grupo para que pueda calificarse de colectivo. Es decir, que un interés podría no necesariamente en un momento determinado ser un interés colectivo pero sí proyectarse como un interés colectivo lo cual nos crea más dificultad a los intérpretes. La otra novedad importante es que ahora el empleador pueda personarse directamente durante la etapa de conciliación o por medio de un representante legal. Recuerden ustedes los que han manejado estos temas que en los conflictos colectivos de carácter económico-social en el código actual tanto los trabajadores como los empleadores nombran una delegación para que los represente durante las etapas de conciliación y arbitraje. Esto ahora se modifica en un sentido en que el empleador podría directamente apersonarse o nombrar un representante legal sin tener que acreditar una delegación. Yo lo veo esto muy positivo porque eso a la larga va a permitir un diálogo más directo más franco entre las organizaciones de trabajadores los trabajadores coaligados y el empleador. Finalmente en cuanto a los bueno no finalmente pero otro de los temas que quiero tocar es sobre la constitución del órgano conciliador y aquí voy rápido porque es sencillo mientras que en la legislación actual recuerden ustedes que el órgano conciliador estaba integrado por el juez de trabajo más dos personas que el juez escogía dentro de una lista que le suministraba a la Secretaría de la Corte y que en teoría representaban al grupo de los trabajadores y al grupo de los empleadores eso ahora se modifica y el órgano conciliador y también el órgano arbitral lo podemos adelantar está constituido primero por el juez si vamos a la vía judicial porque siempre se puede ir a tramitar el conflicto colectivo a la vía judicial o por el representante que el ministerio de trabajo acredite o por el representante que el centro de conciliación privado acredite quienes además presiden por antonomasia el órgano y está integrado además ese órgano o tribunal de conciliación por dos personas que van a ser directamente nominados por los trabajadores y por los empleadores es decir vamos a tener una configuración tripartita donde los empleadores y los trabajadores directamente nominan a sus representantes en el órgano de conciliación y en el órgano arbitral en cuanto a las facultades del órgano conciliador algunas son parecidas pero otras se amplían las facultades del órgano conciliador ya constituido como tribunal de conciliación van desde la convocatoria a las comparecencias señaladas en los artículos 625 y siguientes su apersonamiento en el lugar del conflicto algo que no estaba establecido en la legislación anterior ahora el tribunal de conciliación puede ir directamente a los centros de trabajo o a los lugares donde se esté desarrollando el conflicto y apersonarse para ser digamoslo así testigos directos del conflicto y de sus causas y consecuencias puede el tribunal testimoniar piezas para que se inicie un procedimiento sancionador cuando se haya dado omisión de nombramiento de las personas conciliadoras en los plazos que establece el código o inasistencia injustificada a las diligencias de conciliación finalmente debe el tribunal suscribir también junto con los representantes de las partes el arreglo conciliatorio alcanzado o en su caso suscribir un informe dirigido al departamento de relaciones de trabajo del ministerio de trabajo que es el informe que menciona el artículo 630 y al artículo 631 del código de trabajo reformado hay una duda interesante que se ha planteado seguramente ustedes han escuchado sobre esto y es quien tramita de acuerdo con la reforma procesal o ante quien se debe tramitar las autorizaciones de despido conforme al artículo 620 recuerden ustedes que una vez iniciado el conflicto colectivo y una vez que se ha dictado el auto inicial los empleadores deben abstenerse de cualquier despido sin autorización del tribunal de conciliación esto lo dice claramente el artículo 620 se plantea la duda de ante quien habría que solicitar esa autorización si ante un juez de trabajo o ante el órgano conciliador distinto del juez si estuviéramos ante un órgano conciliador que no es un juez de trabajo sino por ejemplo en el ministerio de trabajo o en un centro privado yo tengo una opinión la opinión mía es que es clara de acuerdo al artículo 620 claramente ahí se indica que quien otorga la autorización es el órgano conciliador sea cual sea la sede de modo que cuando el artículo 541 inciso c del mismo código establece que es la autoridad judicial interpreto que se refiere al caso de conflictos que se tramitan ante un tribunal en sede judicial si pareciera que ahí lo que quedó fue como una rémora de lo que teníamos antes como antes era el juez de trabajo entonces el 541 inciso c vuelve a hablar del juez de trabajo pero eso interpreto yo es para el caso de conflictos colectivos que se tramiten en sede judicial bueno me queda poco tiempo para hablar del proceso arbitral pero puedo decir lo siguiente para mí hay dos formas de arbitraje en la nueva legislación hay un arbitraje voluntario que se puede dar cuando se acuerda así al finalizar la conciliación la audiencia de conciliación lo acuerdan las partes cuando una de las partes lo propone dentro de los plazos que se establece en la ley para declarar la huelga o el paro o cuando ya ocurrida la huelga o el paro alguna de las partes propone en ese momento que se establezca un arbitraje caso en el cual dice el código que debe paralizarse el estado de huelga y la otra posibilidad de arbitraje es el arbitraje obligatorio que se daría de acuerdo con los artículos 375 y 376 del código de trabajo cuando se trate de trabajadores que participen en la ejecución de servicios esenciales y yo diría que hay una tercera opción que es el arbitraje como una fórmula de solución de conflictos no previsto expresamente en los procedimientos del código pero sí contemplado en una convención colectiva es decir la posibilidad de que por vía de convención colectiva se establezca que ante determinados conflictos las partes se comprometen a acudir a un arbitraje esta forma de arbitraje a mi juicio o esta cláusula arbitral no enervaría la huelga porque el derecho de huelga es un derecho en última instancia de titularidad individual pero sí podría ser valioso desde mi punto de vista insertar cláusulas de este tipo en las convenciones colectivas por varias razones primero porque le da más seguridad jurídica a las partes en cuanto a determinadas formas de resolución del conflicto previstas de antemano en la misma convención colectiva y segundo porque permitiría evitar arbitrajes judicializados muy largos de muy larga duración y prever de antemano formas de arbitraje más sencillas bueno creo que no me da tiempo de referirme a las particularidades del arbitraje como solución de conflictos en el sector público bueno me puedo extender un poquito más bueno muchas gracias bueno en cuanto al arbitraje en el sector público yo diría que el gran el gran cambio el gran avance que se da en la legislación es que se supera lo que había dicho la sala constitucional en los votos 1696 del año 92 y 44 53 del año 2000 en el sentido de que frente a las prohibiciones sobre todo el voto 1696 de utilizar de utilización de los medios de solución de conflictos colectivos que contiene el código de trabajo ahora nuevamente se posibilita el uso de la conciliación y el arbitraje en el sector público uno se podría preguntar bueno y no viola esto la jurisprudencia de la sala constitucional yo diría que no y por lo siguiente porque si uno lee atentamente el mismo voto 1696 del año 92 la sala constitucional da a entender que esa prohibición y que las limitaciones que inserta en el voto para la el uso de la conciliación y el arbitraje en las administraciones con régimen de empleo privado es temporal en el tanto dice la sentencia no existan formas más racionales no lo estoy diciendo textualmente pero lo estoy diciendo algo que recuerdo formas más racionales de utilización de estos instrumentos y que consideren la situación y las circunstancias especiales de los trabajadores del sector público y por supuesto del patrono porque no es lo mismo el patrono privado que el patrono sector público bueno yo considero que eso es lo que hace ahora la reforma que la reforma más bien le toma la palabra a la sentencia e introduce todo un régimen de modulaciones del derecho a la negociación colectiva que de por sí ya preveían los convenios 151 y 154 de la OIT que a mí siempre me ha llamado la atención que aquí en Costa Rica ha habido una oposición a la aprobación de los convenios 151 y 154 porque suponen algunos políticos seguramente que esto va a alentar más la negociación colectiva en el sector público resulta que si uno lee los convenios 151 y 154 con algún detenimiento se puede dar cuenta que la OIT admite en esos convenios que pueden haber fórmulas de modulación especial del derecho a la negociación colectiva en el sector público es decir que el legislador puede introducir diferenciaciones entre la negociación colectiva en el sector privado y la negociación colectiva en el sector público y eso es lo que hace esta nueva legislación ¿cuáles son las principales regulaciones? bueno hay uno en cuanto al ámbito subjetivo de la negociación artículos 683 y 689 donde se establece quienes no pueden participar de los beneficios de una convención colectiva ya el reglamento del año 2001 de negociación colectiva en el sector público emitido por el poder ejecutivo contemplaba limitaciones en este sentido pero me parece a mí que la técnica que utiliza ahora el código es superior porque mientras en el reglamento se hablaba de manera abstracta de los trabajadores que realizan competencias de derecho público por ejemplo ahora en lugar de usar esas fórmulas abstractas lo que se utiliza es un listado de cargos públicos que no pueden participar de los beneficios de una convención colectiva en el ámbito objetivo de la negociación es decir que se puede que se puede contener en una conciliación en una solución laudada o en un en una convención colectiva también define el artículo 690 que se puede negociar que por cierto ahí sí el código copia copia bastante lo que ya decía el reglamento y si acaso introduce algunos temas nuevos por ejemplo en materia salarial y finalmente se introducen nuevos requisitos de validez de lo laudado en el caso de los conflictos colectivos o de los negociados si es una convención así de acuerdo con el 692 no se podrían dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes que es lo que ha dicho la sala constitucional en algunos votos las erogaciones que se contemplen en un laudo arbitral que impliquen modificaciones presupuestarias deben sujetarse a las restricciones que dimanan de la materia presupuestaria y de las normas constitucionales sobre aprobación de presupuestos públicos el arbitraje no puede ser en conciencia artículo 692 el arbitraje debe residenciarse necesariamente en sede judicial y los árbitros deben en todos los casos ser profesionales en derecho una última reflexión cuando el código reformado dice que el arbitraje no puede ser en conciencia significa eso que entonces solo se puede otorgar lo que está previsto en la ley o en un reglamento y que entonces vamos a aplicar estrictamente el principio de legalidad como si estuviéramos en el campo del derecho público yo pienso que no no creo que esa sea la interpretación correcta porque eso nos llevaría a que entonces para qué vamos a ir a un conflicto colectivo o para qué vamos a negociar una convención colectiva del sector público si solo podemos negociar lo que está previsto en una ley o en un reglamento me parece que la interpretación es otra la interpretación más bien va en el sentido de lo que ya ha dicho la sala constitucional y que antes lo dije y es que a la hora de laudar o de negociar no se podrían dispensar o excepcionar leyes esos reglamentos vigentes que eso en todo caso ya está previsto en el artículo 690 que es el que establece el ámbito objetivo de la negociación yo sé que he tenido que ir muy atropelladamente y muy rápido la materia es muy amplia pero hago un poquito de publicidad si quieren saber más yo escribí un librito sobre todo esto muchas gracias muchas gracias a don Fernando y después nos dice dónde podemos conseguir el librito ahora tengo el honor de presentar a don Mario Rojas Vilches don Mario es secretario de asuntos jurídicos de la confederación de trabajadores Rerum Novarum con experiencia amplia en normas internacionales de la OIT consultor externo de dicha organización miembro del equipo jurídico continental de la confederación sindical de las Américas CSA y miembro de la red de derechos humanos de dicha organización CSA a su vez es técnico relaciones laborales de la UCR y con el orgullo con el que él me lo dijo Cindy Diga profesor de educación primaria muchas gracias a don Mario le doy la palabra cuento usted con 30 minutos Bueno muchísimas gracias tener de panelista presidiendo la ONU en la exposición al maestro Olaño se hace un orgullo definitivamente y es un es uno de los abogados laboralistas que ha llegado a sentar importantes alegatos y ganarlos justamente en materia de 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 huelga agradecerle también a don Eugenio Solano que es el que a través de la comisión hace ese contacto yo necesitaría hacer un ejercicio repetitivo como lo ha hecho tan magistralmente el licenciado Olaños y más bien yo me ubicaría o así lo traigo pensado y escrito por el tema que nos se nos ubicó con relación al ministerio de trabajo yo quiero decirles que Costa Rica tiene a nivel internacional una calificación muy baja en materia de respeto a las libertades sindicales conceptualizadas estas en sus tres componentes esenciales el derecho a la sindicación el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga Costa Rica ha sido objeto de estar por cinco ocasiones en la comisión de normas de la OIT comisión permanente de la conferencia que examina aquellos países que son contumados violadores de las normas internacionales y ahí Costa Rica tiene un amplio récord en materia de violación a los convenios 87 y 98 de la OIT y fundamentalmente al convenio 98 realmente con el tema de la huelga y digo esto porque los que participamos de una u otra manera en las discusiones preliminares de esta reforma plural laboral la misma no deja de ser el resultado de esa presión internacional que la organización internacional del trabajo ha realizado sobre el país primero porque un intento fallido es la famosa ley de libertades sindicales que no fue aprobada y que en una cosa muy inusual estando ya en el plenario legislativo la mayoría de diputados se salen del plenario para no aprobarla por fuerte coro y esa ley garantizaba las libertades sindicales mayormente que se recuperan bastante en la reforma procesal laboral el tema que nos trae aquí es muy interesante porque cuento esto porque realmente aquí hay varias cosas que se examinó al país y han estado vigilándolo constantemente por varias razones la retardación de justicia a instancia judicial y administrativa y la otra es el incumplimiento del convenio 98 de la OIT y del convenio 87 y esto tiene que ver con el artículo 4 del principio de negociación libre y voluntaria que establece ese convenio y la intervención lo digo así de la sala constitucional con las declaraciones de inconstitucionalidad que han pesado sobre varias convenciones colectivas donde la OIT ha seguido advirtiendo que esas sentencias de la sala riñen y contravienen el convenio 98 de la OIT entonces ese clima externo también produce y genera la discusión que curiosamente se llama reforma procesal laboral pero que incluye normas que van más allá de lo procesal porque empieza a remediar el asunto como decía el doctor Bolaños el término de la negociación colectiva en el sector público la sala constitucional determinó en la sentencia referida por el doctor Bolaños que no iba digamos en lenguaje coloquial no iba la negociación colectiva en el sector público y esos votos fueron curiosos 4-3 los famosos votos 4-3 4 magistrados que sí 3 que no entonces eso generó efectivamente tener que tener instrumentos nacionales que remediaran eso fue tanta la violación que la comisión de normas de la asamblea de la OIT determinó la venida de una misión de contactos directos a Costa Rica para que constatar en situ lo que estaba pasando con las convenciones colectivas y en el informe que rinde a esa comisión aparece una nota muy importante y es que los magistrados de la sala constitucional los cuatro que no le dicen a la directora de normas internacionales de la OIT que ni aprobándose los convenios 151 y 154 son constitucionales en las comisiones colectivas en el sector público lo cual asustó mucho en el ámbito internacional de ahí que entonces el tema la OIT en ese mismo acto de presencia acá de la comisión ordena un estudio sobre los arreglos directos y contrata al profesor Orguín y un laboralista argentino para que lo haga y en ese estudio establece que los comités permanentes no tienen la autonomía suficiente que dice la OIT para negociar ese tipo de instrumentos es decir que realmente el principio libre de negociación libre voluntaria no se daba por la injerencia directamente de algunos por no decir la mayoría de patronos que incidían directamente en no la negociación sino la imposición de una negociación ese estudio fue un estudio de bastantes páginas que está ahí en las páginas de la OIT entonces con esas resoluciones de la sala el movimiento sindical hace constantes denuncias nuestra confederación hace constantes denuncias pero tampoco nos negamos a participar en el proceso que fue importante de la discusión del código procesal laboral porque requeríamos de un instrumento que tutelara las libertades sindicales que tutelara efectivamente la negociación colectiva en el sector público que tutelara el derecho de la huelga y que tutelara la libertad sindical el derecho de sindicalizarse por eso es muy importante que en este código procesal laboral se haya introducido todo un capítulo para la negociación colectiva en el sector público y eso es muy importante porque empieza pero más allá de la importancia de eso está que subsana lo que la sala estaba diciendo tiene que haber una norma expresa que me autorice la negociación de convenciones colectivas porque aquí la triste historia de los trabajadores es que primero hay una acción de inconstitucionalidad sobre los laudos administrales sobre no hay conflictos colectivos de carácter económico y social en la administración pública deja más de 54 artículos del código de trabajo inaplicables al sector público pero además viene y de alguna manera expresamente posteriormente prohíbe la negociación colectiva en el sector público entonces en el código procesal laboral se está rescatando eso se está sentando las reglas del juego con relación a eso el otro tema importante es la gran discusión que se dio que bueno lo resuelve la sala constitucional en una sentencia que planteó una acción que planteó el sindicato Cistachire de Bananero donde establece que los criterios de porcentaje para la huelga serán los que de la organización internacional del trabajo aquí en materia de huelga indiscutiblemente a como queda el código procesal tiene que haber una total transformación del movimiento sindical para hacer que la huelga sea un instrumento valioso en la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras porque establece un procedimiento que ya lo adelantaba el compañero es decir se dan una serie de condiciones importantes en primer lugar la garantía del derecho a la huelga donde no hay el porcentaje requerido y permite la coalición de sindicatos para obtener eso pero además es muy importante lo que señalaba el profesor Bolaños era que la huelga sea aprobada por la asamblea del sindicato porque aquí de las huelgas que el país tuvo antes de la reforma procesal laboral y si la memoria no me es infiel no es más de cuatro en la historia de este país que yo recuerde por la administración Carazo en la huelga de INAVE que si fue una huelga declarada legal pero también con lo más injusto ya que si la huelga se declaraba legal y que protección tenía el trabajador o la trabajadora para volver al lugar de trabajo ni siquiera había una norma que obligara al patrono a no solo a recibir sino a pagar los días holgados bueno esto se resuelve en el nuevo código procesal laboral eso se resuelve en el nuevo código procesal laboral y también el término porque ojo vuelvo a insistir los tres componentes de la libertad de sindicato derecho de sindicación derecho de negociación colectiva y derecho a huelga entonces cuando el licenciado Araños habla del convenio 151 y 154 para la comisión para los expertos de la OIT para el comité de libertad sindical esos convenios son de importancia para su ratificación pero advierte son convenios que desarrollan el derecho a la negociación colectiva en el sector público pero el convenio que ya de por sí señala el derecho a negociación es el convenio 98 porque esos dos convenios tienen particular uno habla de la negociación colectiva el otro habla del ordenamiento del sistema de relaciones laborales y cuando a mí me hablan ahora tanta preocupación por la ley de empleo público y regular las relaciones laborales yo me pregunto por qué no ratifican el convenio de la OIT y lo tomamos como base para ordenar el sistema de relaciones laborales en el sector público esta situación que se nos que nos ha dado la la como dirigente sindical la quiero compartir con ustedes porque eso ha sido esencialmente para nosotros la reforma procesal laboral más allá de un instrumento jurídico valiosísimo implica una reivindicación social implica saldar una deuda que tienen con los y las trabajadoras de este país entonces cuando nos dice el tema bueno la conciliación y el arbitraje en el nuevo código procesal laboral de cara a la participación del ministerio es muy interesante es un desafío el ministerio ha hecho esfuerzos presupuestarios para hacerle frente a eso pero no son suficientes porque cuando hablamos de otro tema que duró en eso fue la discriminación es que Costa Rica tiene una vergüenza en retardación de justicia el despido de los trabajadores de Fertica y la anulación de la convención colectiva por parte del patrono duró 12 años y medio en la vía jurisdiccional laboral y cuando metimos el asunto a la comisión de derechos humanos el ministro de relaciones exteriores dijo que eso era retardación de justicia esa era la otra reivindicación que nosotros queríamos como es que una persona por ser dirigente sindical por tener un color de piel distinto por tener un gusto sexual distinto por tener una discapacidad fuera marginado en el mundo del trabajo 12 años y medio cuando salió la sentencia de reinstalación de la dirigencia sindical simplemente no se pudo hacer Fertica había sido vendido tenía otra razón social no eran los mismos cuánto ahora marca la diferencia la reforma procesal laboral en esta materia eso es una conquista eso es una conquista importante eso es un lavado de cara importante y así lo establece la comisión de expertos en este informe que se discute en la próxima conferencia de la OIT como un avance sustancial de la tutela de las libertades sindicales en Costa Rica entendida bajo los tres pilares fundamentales de aquello de referencia entonces cuando me pregunta cuál es el papel del ministerio de trabajo bueno yo no sé quién haría la pregunta supongo que aquí hay el colegio de abogado alguna alguna cuestión de esta tiene que ver con Eugenio Solano por su experiencia por su experiencia pero bueno vamos a ver el artículo primero de la ley orgánica del ministerio de trabajo dice el ministerio de trabajo y seguridad social tendrá su cargo la dirección estudio y despacho de todos asuntos de los asuntos relativos al trabajo y bienestar social y vigilará por el desarrollo mejoramiento y aplicación de todas las leyes decretos y acuerdos y resoluciones referentes a estas materias principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo con tal licencia ese artículo de la ley orgánica del ministerio de trabajo es realmente impresionante el ministerio se llama ministerio de trabajo y seguridad social pero esa ley además establece dos direcciones muy importantes la dirección nacional de inspección del trabajo y establece la dirección nacional de relaciones laborales que aquí hoy tenemos el lujo de tener a la señora directora entonces yo planteo un interrogante tiene tiene o no el ministerio una injerencia directa tiene la obligación o no de meterse que está en el término no meterse de tener que jugar un papel protagónico con respecto a esta reforma procesal laboral a mí me parece no lo yo conociendo la seriedad Rodrigo Acuña el director general que a él le tocó ver y compartir con ustedes sus criterios sobre los actos de discriminación y haciendo una relación con las tareas que le va a tocar a doña Nancy dirigir acá nada más hagamos un ejercicio así rápido práctico en los actos de discriminación la sanción que se le da al discriminador por los diferentes medios porque en un concurso porque ahí tenemos en las municipalidades ahora que veo acá al licenciado Ceren cómo se abusa porque los directores de recursos humanos discriminan y ponen requisitos que no establece la ley para nombrar a quien ellos quieran políticamente pero qué pasa ahora cuando un director de recursos humanos se le compruebe ese acto de discriminación la ley fija la sanción del despido causal del despido entonces yo creo que estos héroes van a preferir venir a conciliar a remendar a poner los remedios antes de que en la vía jurisdiccional correspondiente les ponga la sanción o sea cuánto quiero decir que en materia conciliatoria en todos los órdenes sin duda o colectiva el ministerio de trabajo va a jugar un papel protagónico de todas maneras ya lo pondrá en el día de Bolaños ya determina un involucramiento importante en materia de huelgas la constatación de aquellas huelgas que van a darse por acuerdo de trabajadores donde no alcanza el sindicato el porcentaje ha indicado y a nosotros nos satisface mucho porque como está el código procesal laboral va a ser un medio de crecimiento de los sindicatos porque ustedes lo ven en términos prácticos si un grupo de trabajadores se anima a hacer una asamblea para determinar la huelga y la mitad más uno de esos trabajadores es 35% la prueba perdonen pero yo llevo el acta constitutivo del sindicato porque si se animaron a eso se animan a firmar la creación del sindicato por eso este código procesal laboral tiene que el sindicalismo replantearse como va a dar un buen uso de ese código procesal laboral y sin lugar a duda para nosotros es indispensable una dirección de inspección fuerte con buena capacitación y una dirección de relaciones del trabajo fuerte también con el personal más calificado o sea entran a jugar un papel preponderante y ese es un tema muy importante porque la aplicación de este código va a depender mucho de la labor inspectiva que tenga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indiscutiblemente por eso cuando me dicen el tema bueno ¿cuál es el papel del Ministerio? simple y llanamente protagónico protagónico ¿por qué razón? habrá que remendar algunos entuertos de alguna resolución ahí del Departamento Legal que empieza a ser contraria a este código procesal laboral hay que revisarla hay que revisarla esa es una tarea que por supuesto por la vida el diálogo con autoridades del Ministerio estamos tratándola porque efectivamente en la historia del derecho laboral costalicense hay un antes y un después antes del código procesal la reforma procesal laboral y un después que es después de la reforma procesal laboral y esta reforma implica para nosotros para los trabajadores un respiro muy importante en el reconocimiento de la institucionalidad del sindicalismo pero además es que aquí ha habido una guerra sin cuartel contra las convenciones colectivas y resulta que las convenciones colectivas lo trataba ya el profesor Bolaños las convenciones colectivas si logran la paz social y si logran la paz social partiendo de que el mismo el bloque de la legalidad constitucional que coía a las convenciones colectivas incluyendo los convenios internacionales y otros instrumentos del derecho internacional vigentes si le da esa posibilidad que mayor posibilidad que el patrono y el trabajador en los términos que se llama la constitución política y el convenio 98 el artículo 4 se ponen de acuerdo para normar las relaciones laborales esas convenciones colectivas han sido satanizadas pero además aquí tenemos que modernizarnos y ponernos al día el alto comisionado de las Naciones Unidas para los asuntos de los derechos humanos ha hecho un llamado a atención no hablemos más de derechos humanos y laborales hablemos de derecho laboral humano derecho laboral humano entonces nadie ha querido en este país ponerle generar una descripción seria sobre que las libertades sindicales el derecho a sindicación el derecho a las convenciones colectivas el derecho a la huelga son derechos humanos fundamentales como el derecho a la educación a la salud a la vivienda y es importante ojalá que nuestro colegio de abogados genere un foro de discusión sobre si la convención colectiva sobre el derecho a la sindicación o sobre la huelga es un derecho humano o no es un derecho humano y además si se rige por los principios que se fundamentan los derechos humanos entre otros de no jerarquizable entre otros de cumplimiento obligatorio ha sido un gran honor que le permitan a una central sindical como la RERONOVANO expresarles a ustedes todos profesionales del derecho y otros invitados la importancia del código procesal laboral el origen del código procesal laboral que ha sido una lucha que nos ha contado denuncias internacionales y que finalmente por la vida del diálogo logramos que se hiciera la ley de la república a pesar de todas las vicisitudes que pasó incluyendo el veto presidencial pero bueno muchísimas gracias y el entusiasmo de este código es la tutela efectiva de las libertades sindicales muchísimas gracias muchísimas gracias don Mario por su amplia y clara y emotiva participación de verdad que es una mesa de lujo esta ahora como tercer participante tengo el gusto de presentar a doña Nancy Muñoz Valverde licenciada en derecho regresada de la maestría de derecho y seguridad social de la universidad estatal a distancia con 22 años de carrera administrativa en el ministerio de trabajo y seguridad social jefe del departamento legal de la dirección de asuntos laborales del ministerio de trabajo y directora de asuntos jurídicos de dicha institución actualmente está como directora nacional de asuntos laborales en el ministerio de trabajo muchas gracias Nancy cuenta usted con media hora muchísimas gracias al colegio de abogados y en especial a la comisión de derecho laboral por la invitación extendida al ministerio de trabajo y a mi persona para conversar sobre temas tan importantes ustedes no tienen idea la alegría que nos da ver esta sala tan nutrida porque sabemos que la reforma procesal laboral está calando fuerte en todos los sectores este y este interés por conocer la reforma el código de trabajo reformado redunda en un trabajo en equipo desarrollado de una manera más fluida tendente a llevar a un buen puerto y al éxito de la reforma procesal laboral si ustedes hacen un análisis comparativo por ejemplo del primer párrafo del artículo 618 del código de trabajo reformado respecto de la normativa que al día de hoy nos rige notarán que el primero es una transcripción literal del actual artículo 507 y uno llega fácilmente a la conclusión de que se tomó como base esa normativa agregando por supuesto importantes cambios no obstante para el ministerio de trabajo todo lo concerniente a los procedimientos de arbitraje y conciliación colectiva de carácter económico o social son novedad porque como ya lo he mencionado en otros foros el ministerio de trabajo se constituyó como el ente donde se venían a resolver los conflictos fueran estos producto de una huelga legal o ilegal o se tratara de conflictos colectivos individuales pluriindividuales económicos sociales o jurídicos todo entraba dentro de una gran bolsa negocial que en el ministerio de trabajo porque en el ministerio de trabajo las organizaciones de trabajadores y patronos encontraron un lugar donde exponer su problemática pese a la normativa existente y tratar por la vía del diálogo de resolver sus conflictos de cualquier clase que fueran en una sola convocatoria que podía extenderse por varios días pero en definitiva en una sola convocatoria se incluían todos este tipo de temas cuando se trataba de una organización sindical este proceso es informal totalmente informal pero sin lugar a dudas es un proceso célere y lo hablo en tiempo presente porque los cambios vendrán a partir del 25 de julio de tal suerte que si se trataba de conflictos que estaban en una fase de negociación la audiencia se otorgaba con la rapidez que las circunstancias lo demandaban de manera subjetiva hasta cierto punto sí pero siempre al menos dentro de los 15-20 días siguientes en promedio a la petición pero si ya había estallado el conflicto y estaban aplicando la medida de presión máxima que es la huelga o el conflicto estaba en un punto que ya iba a llevar a la huelga la convocatoria se realizaba en un plazo de 24-48 horas y a veces menos a veces la huelga iniciaba en la mañana y en la tarde ya estábamos sentados negociando sobre todo don Eugenio y don Alfonso en el ministerio eso dependía esta fijación del plazo dependía de muchos factores a considerar tales como la distancia la disposición de ambas partes para sentarse a resolver el conflicto de manera directa la trascendencia del mismo respecto a terceros e incluso los posibles daños que podía ocasionar hubo pocas ocasiones pero ante la madurez negocial de las partes la intervención del ministerio de trabajo no era necesaria en otras más bien por la complejidad y trascendencia del tema era inevitable que el proceso fuera llevado no sólo por los técnicos sino también por las autoridades políticas ministro viceministro e incluso casa presidencial intervenía en el proceso decía mi ex jefe Alfonso Solórzano que cada conflicto tiene su propia liturgia y definitivamente con el transcurrir de mi experiencia esta afirmación ha sido comprobada una y otra vez de tal suerte que nosotros como mediadores conciliadores nos damos a la tarea de estudiar las características y circunstancias en las que se estaba desarrollando el conflicto porque el proceso y las propuestas tenían que ajustarse a la dinámica del mismo ahora con la entrada en vigencia del código de trabajo reformado el ministerio de trabajo va a realizar cambios profundos en el proceso de negociación de los conflictos colectivos de carácter económico social cambios que van a afectar de manera positiva la forma en cómo las organizaciones sindicales y los patronos van a enfrentar y realizar los procesos conciliatorios de los conflictos colectivos de carácter económico social antes vistos como una gran bolsa donde se podía exponer cualquier tipo de pretensión pasando con la reforma de la informalidad a contar con procedimientos formales distintos para cada tipo de conflicto sea este jurídico individual o colectivo o colectivo de carácter económico social social Con respecto a la garantía, hay varios aspectos que voy a tocar en esta charla, muy específicos y muy generales respecto a temas que han sido cuestionados por ambos sectores respecto al papel que va a jugar el Ministerio de Trabajo en la Reforma Procesal Laboral. Uno de ellos es la garantía de la imparcialidad de los conciliadores y los árbitros. Dice que uno de los aspectos que más preocupa a los sectores se refiere a la garantía de imparcialidad de los procesos que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo. En este sentido, no podemos negar que el Ministerio de Trabajo es visto como protrabajadora ultranza. Estamos absolutamente claros de eso. Tema que reconocemos y que tenemos que revisar. No vamos a desterrar el principio protector, porque el derecho laboral se nutre del mismo y la interpretación que se debe hacer de las normas y en los procesos nos exigen la aplicación del principio protector. Pero sí reconocemos que debemos pulirnos, porque estamos claros que en los procesos conciliatorios y de arbitraje tenemos que actuar de manera imparcial, lo cual resulta difícil y en esto hago una mención, más bien de reconocimiento a los compañeros que están solos en las oficinas regionales, que esto se ha dado por un problema presupuestario que esperamos resolver. En las oficinas regionales hay compañeros que tienen que atender la conciliación solos y aunque su espíritu y su idea es actuar de manera imparcial, es un poco difícil en este momento lograr esa imparcialidad cuando tienen que asesorar y tienen que conciliar. Y además de eso, también tenemos los casos de los compañeros inspectores que además de hacer labor inspectiva, hacen labor conciliatoria y asesoran. Entonces, el tema es un poquito difícil. En este aspecto y con la entrada en vigencia del Código de Trabajo Reformado, el incremento del personal en 40 plazas y las nuevas competencias, nos ha llevado a tomar varias determinaciones. La primera, ya se aprobó la reestructuración de la Dirección de Asuntos Laborales, de tal suerte que vamos a contar con ocho unidades de resolución alterna de conflictos, de las cuales se van a poner en funcionamiento seis de ellas y las otras dos, que son Herede y Cartago, esperamos que entren en funcionamiento en una etapa posterior y estamos trabajando para que sea en el 2018. Cada una de estas unidades van a depender jerárquicamente del Departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección de Asuntos Laborales y van a contar con una jefatura regional. Esto trae importantes cambios porque al exigir jefaturas regionales de la Dirección de Asuntos Laborales, nos separamos de las jefaturas informales que ejercían los compañeros de la Dirección Nacional de Inspección. De ahí que se prevé que los inspectores no van a realizar más labor conciliatoria, sobre todo porque vamos a contar con un importante reforzamiento del personal que, bueno, no es el óptimo porque esperábamos tener más plazas, pero que sí es significativo y como en algún momento lo mencioné, histórico para el Ministerio de Trabajo el poder contar con este número de plazas. Igualmente esperamos que el Gobierno de la República nos otorgue para el 2018 las plazas que estamos solicitando, porque con ello lograríamos brindar el servicio bajo los parámetros técnicos unificados, tanto en lo procesal como en el fondo, bajo los principios que deben regir a los centros de resolución alterna de conflictos laborales. En este sentido, estamos trabajando en procesos de capacitación muy fuertes y aquí la OIT nos ha ofrecido un apoyo incondicional, contratando expertos en resolución alterna de conflictos y administración de centros RAC, que brindarán procesos de capacitación a cada unidad RAC, no sólo en la normativa contenida en el Código de Trabajo Reformado, sino además en todas aquellas fortalezas que requiere un conciliador y un árbitro. Eso sin dejar de mencionar los esfuerzos tan importantes que está realizando la Comisión de Capacitación del Ministerio de Trabajo, integrada por funcionarios del más alto rango de la Dirección de Asuntos Laborales, de la Dirección Nacional de Inspección y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quienes ya en este momento tienen prácticamente terminados todos los planes de capacitación que se van a brindar a nivel nacional en el ámbito laboral. Por otro lado, los funcionarios que van a participar en el concurso para ser jefes regionales serán sometidos a pruebas rigurosas, perdón, que fueron contratadas… Sí, perdón, a pruebas rigurosas… Están poniendo atención. Sí, ¿verdad? Ya los desperté. Serán sometidos a pruebas rigurosas, contratadas por el Ministerio de Trabajo para medir capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, honradez, objetividad… Pero algo muy importante es que necesitamos jefes con capacidad de gerenciar con un norte de mejora continua importantísimo, porque nosotros a nivel de planificación del Ministerio de Trabajo, ese es uno de los objetivos que hemos tomado como un norte, la mejora continua. Ok, en cuanto a la integración de la lista de árbitros, dice la ley que deben ser abogados con un mínimo de cinco años de experiencia, más otros requisitos que se imponen para los conciliadores. Pero igualmente vamos a solicitar que sean personas con amplios conocimientos en materia laboral y en la entrevista se van a aplicar igualmente instrumentos que nos permitan medir no sólo conocimientos, sino las destrezas necesarias para ser personas que lleven los procesos a buen puerto. Pero como ustedes saben, ningún mecanismo de escogencia es infalible, de ahí que vía reglamentaria estamos contemplando previo, debido proceso, la expulsión de la lista de árbitros de aquellos que cometan faltas graves en su función. Por otro lado, la ley brinda los mecanismos de recusación de los árbitros que pueden ser utilizados por las partes para lograr la mayor objetividad en el proceso. Hay otro aspecto muy importante que es la integración tripartita de los mismos tribunales, que en sí misma viene a representar un sistema de frenos y contrapesos en los procesos que se llevarán a cabo, tanto en la conciliación como en el arbitraje, sin menoscabo de la solvencia moral y la expertiz que debe tener el profesional que se ha nombrado de manera unipersonal. Por otro lado, tenemos la separación de pretensiones. Este tema también es, como antes lo mencioné, totalmente innovador para el Ministerio de Trabajo en materia de colectiva de carácter económico-social y en general de todos los procesos. Este asunto, como decimos nosotros, se las trae, porque no es lo mismo aplicar de cero el proceso arbitral, tanto jurídico como económico-social, que dejar de lado una práctica aplicada por décadas, donde como al principio lo mencioné, las pretensiones serán vistas sin distingo alguno, en un solo proceso y ahora, sobre todo los sindicatos van a tener que presentar sus pretensiones en procesos distintos. En ese aspecto, estamos trabajando en definiciones institucionales, en manuales de procedimiento y en amplios procesos de capacitación, toda vez que la casuística es ilimitada y cada caso concreto deberá ser valorado en su contexto. Esto sin mencionar que esa limpieza de la lista de pretensiones va a ser llevada a cabo por el funcionario jefe de la unidad RAC, que a su vez será el jefe regional y este proceso se va a llevar a cabo antes de la integración del tribunal conciliador o arbitral, es un proceso administrativo. De ahí la importancia de las definiciones institucionales, porque resulta de capital importancia la unificación de criterios, dado que vamos a tener oficinas en todas las cabeceras de región. Otro aspecto importante que surge de la reforma procesal laboral es la competencia territorial. La competencia territorial está establecida en el artículo 607 del Código de Trabajo Reformado. Producto de esta competencia territorial fue que la dirección se reestructuró, como antes lo indiqué, creando unidades RAC en todo el país, una por cada región administrativa, una en región central, Brunca, Pacífico Central, región Huétar Norte, región Huétar Atlántica y región Chorotega. Y en el futuro se espera dividir la región central de tal manera que Heredia y Cartago, por la gran afluencia de trabajadores y patronos, tenga sus propias unidades RAC. En cada una de estas unidades, así llamadas, porque la ley no se estableció que estarían bajo las órdenes del Departamento de Relaciones de Trabajo y no directamente bajo las órdenes de asuntos laborales, se están nombrando árbitros y conciliadores que van a conocer de todos los procesos. Esto representa todo un reto, porque antes, digamos que antes del 25 de julio, la intervención de una organización sindical o ante la intervención de una organización sindical o una organización de trabajadores, por razones comprensibles y por los mecanismos legales que teníamos, que no tendían a una… digamos, no tenían la fortaleza que se requería para la protección de la libertad sindical, los trabajadores esperaban que todos sus conflictos fueran resueltos en San José, lo cual con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral no resulta ya justificable. Primero, porque tenemos oficinas en todo el país, cosa que esto fue reciente, porque la regionalización de la Dirección de Asuntos Laborales ocurrió a partir de, digamos, 2009, o sea, estamos hablando de que por muchos años, desde los 80's, donde empezó a darse más, las 70's, 80's, donde se dio todo el boom de conflictos y negociación, todo ese proceso la dirección estaba solamente en San José, pero ya a partir del 2009 la dirección se regionalizó y además los procedimientos que la reforma procesal laboral establece son procedimientos fortalecidos para el ejercicio de los derechos de las partes. Por contarles un ejemplo, recientemente hicimos convocatorias de personas para que vinieran a San José, de los cantones de Corredores o de La Cruz, a veces se solicita, las organizaciones sindicales solicitan convocar a toda la junta directiva de una seccional, más el personal gerencial y los trabajadores afectados. Esto tiene un costo económico muy fuerte para las partes, tanto para la parte empresarial como para los trabajadores y los sindicatos. Y esto también tiene un costo en tiempo bastante importante, el traslado de todas las partes. Y si una de las partes no se presenta a la audiencia, entonces todo ese esfuerzo es en vano y tenemos que volver a convocar. Y no es que lo hacemos en San José porque queremos hacerlo en San José, es porque las organizaciones o sindicales nos solicitan hacerlo en San José. Cuando yo he conversado con compañeros del sector sindical, ellos nos dicen argumentos que tienen validez dentro de las circunstancias históricas, pero que a la vez tenemos que empezar a superar. Uno de los argumentos que ellos nos dan es que son muy pocos los funcionarios que están capacitados para hacerle frente a una negociación colectiva de carácter económico-social. Y no es que no tengan todos los funcionarios las destrezas, el problema es que no tienen todos los funcionarios la experiencia, porque la experiencia se concentró en San José. Y no se concentra en San José por una decisión del Ministerio de Trabajo unilateral, sino por un tema histórico que sería interesante analizar en otra charla. Primero, como les decía anteriormente, hasta el 2009 la dirección se regionalizó, además de eso los funcionarios no daban abasto como para sacarlos de un proceso del día a día en las conciliaciones individuales y mandarlos a una negociación que podía durar semanas. Y esa responsabilidad prácticamente se le echaron al hombro don Eugenio y don Alfonso Solórzano por muchos años, ejerciendo un excelente papel, no sólo por su sello de imparcialidad y conocimiento, sino también por la gran experiencia que ellos lograron desarrollar en estos procesos. y aquí indudablemente las partes confiaban en la objetividad de mis anteriores jefaturas y bueno, gracias a Dios también ellos procuraron dejar a algunos compañeros y en ello me incluyo capacitados para continuar con este trabajo. Pero esa concentración también, como les mencionaba, provocó que los compañeros de las oficinas regionales no pudieran capacitarse, porque señores y señoras, esto no se aprende en las aulas, se aprende en el transcurso del proceso y es aquí donde la capacitación y el acompañamiento inicial es muy importante y en esto, para ambas partes les pedimos, hagamos valer la reforma. Vamos a tener sedes regionalizadas, totalmente equipadas, estamos en un trabajo de mejora continua y estamos también haciendo una revisión. Y no sería justo, teniendo centros regionales en cada una de las cabeceras de región, el hecho de hacer venir a todas las partes a San José para atender estos conflictos. Démosle la oportunidad también a los compañeros de región, esto es importante. Gracias. Ahora fui yo la que me atrasé. Hay otro tema importante que son los honorarios de los árbitros y los conciliadores. Respecto a los honorarios de los conciliadores y árbitros, tenemos que los árbitros en conflictos jurídicos, individuales y colectivos, en el artículo 607, tienen ya una tabla determinada con los porcentajes de pago, pero en el caso de los árbitros en materia de conflictos colectivos, de carácter económico-social y los miembros del Tribunal de Conciliación, en esta misma materia, regulan el tema de los honorarios en el artículo 650 y dice que la fijación se realizará de forma prudencial. Obviamente estamos trabajando en un reglamento a esos efectos. Respecto al manejo de los pagos como tal, de los árbitros, conciliadores, peritos y las posibles costas que puedan generar los procesos, sobre todo en materia de arbitrajes jurídicos, individuales y colectivos, ya la dirección financiera solicitó la autorización a la autoridad presupuestaria para abrir la cuenta o las cuentas que se requieran para hacer manejos rápidos y céleres del pago de las personas que van a estar integrando estos tribunales. En esto sabemos que la Contraloría General de la República ya tiene experiencia en estos temas y aprueba este tipo de cuentas, así que no vemos mayor problema en el tema. También estamos esperando que el Poder Judicial regule el FASAC, que saque el reglamento, porque dependiendo de cómo vaya a regular el FASAC, así sabrá el Ministerio de Trabajo cómo es que tiene que actuar respecto a la transferencia de los dineros que se tienen que hacer en el contexto de la ley. Aquí yo voy a hacer una observación, más allá de los honorarios del principio de gratuidad, yo estoy muy contenta que el Colegio de Abogados pueda tener un centro de arbitraje gratuito, pero nos lo quedaron debiendo el Ministerio de Trabajo, porque la ley no nos va a permitir los arbitrajes gratuitos en todas las áreas y eso va a constituirse en una traba bastante importante. jurídico, colectivo e individual. Sobre… hay un tema bastante polémico, que es el compromiso arbitral versus la cláusula arbitral. Aquí, varios colegas se han referido, sobre todo don Fernando, se han referido a la preocupación respecto a la aplicación de la cláusula arbitral en los contratos de trabajo o en convenio accesorio a este, previo a que se suscite el conflicto. Me permito indicarles que en la reglamentación que está por salir, se aclara la diferencia entre una cláusula arbitral y un compromiso arbitral y se prohíbe de manera definitiva el uso de las cláusulas arbitrales introducidas en el contrato de trabajo antes de que se suscite el conflicto. En esto, el reglamento va a ser claro y con esto zanjamos, digamos, esta discusión. Sin embargo, también sabemos, los expertos en materia de arbitraje nos han advertido que esto va a ser muy difícil, que el arbitraje se pueda llevar a cabo porque el compromiso arbitral, ponerse de acuerdo a las partes, cuando ya el conflicto ha surgido es bastante difícil. No obstante, la norma nos da una… digamos, un camino demasiado claro como para dejarlo de lado. Ya esto será un tema de discusión a nivel legislativo, de reforma legislativa. Dejo el tema acá porque ya el tiempo ha finalizado. Hay aspectos muy importantes que ya están reglamentados en los arbitrajes, perdón, referente a los centros de arbitraje privado y también pues todo el reto que significa la conciliación en materia de servicio público. Estamos muy contentos con esto, muy positivos, trabajando muy fuerte. Sabemos que hay retos, pero esperamos cumplirlos de la mejor manera. Muchísimas gracias. De verdad, les agradecemos muchísimo sus aportes. Vamos a tener ahora un espacio para una hora y media para el almuerzo. Así es que les esperamos de regreso a la una y media para continuar con el Congreso. En punto, por favor. Buen provecho. Recuerden, estimados asistentes, el auditorio queda cerrado por seguridad para que no tiren sus pertenencias. Abrimos a la una y quince. Gracias. 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 Gracias.